Soquibich Soquibich no solo fue arrebatada a los chilenos durante la dictadura. Hoy sirve para financiar a partidos y políticos que encubren este desastre ecológico. Mira, este frágil ecosistema principalmente se ha visto afectado porque tú puedes ver, el nivel de la agua ha bajado mucho, entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Esto es absolutamente seco. La destrucción de Srar de Yamara prueba lo justo y urgente que es la lucha contra la corrupción. Porque yo confío en él, voto por Hugo Gutiérrez. Ha sido un gran diputado regionalista. Su tierra y el futuro parlamento va a necesitar a Hugo Gutiérrez para representar al norte. Vota por un nortino de verdad. Vota N60. Porque confiamos en él, votamos Hugo Gutiérrez.